Hola, 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 hola familia americana, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de este su canal Orbita Escarlata. Gracias nuevamente por seguir girando con nosotros alrededor de este planeta futbolero, planeta que está muy interesante porque se llama América de Cali en cuadrangulares semifinales. Hoy hablaremos de lo que se nos viene este domingo 12 de mayo cuando en el estadio Pascual Guerrero, América de Cali reciba a millonarios de Bogotá a los embajadores por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales del torneo Águila 1, torneo Águila Apertura de 2019, el primer partido de estos cuadrangulares y uno de los más importantes tal vez, porque si América quiere aspirar a ser protagonista o finalista o campeón de este torneo, deberá ganar este partido. Pero bueno, empecemos a hablar de lo que se nos viene, estadio Pascual Guerrero, ahora les voy a contar un poquito del tema de la boletería, pero hablemos como siempre de la estadística. Comencemos con la estadística general, en total nos hemos enfrentado 154 veces, incluyendo el último partido en el Pascual Guerrero, de los cuales Millonarios ha ganado 98, América ha ganado 80 y se han presentado 76 empates. Digamos que en este último perículo en el que América no tuvo una buena actuación, incluso cuando estuvimos a punto de descender en esos años en que tuvimos malas campañas, Millonarios tuvo una pequeña ventaja, pero América durante el historial siempre dominó estos partidos. Han anotado 369 goles los azules y 318 para los rojos de Cali. Por liga, este sería el partido número 240, de los cuales Millonarios ha ganado 97, América ha ganado 73 y han empatado 69 veces. 354 goles para los embajadores, 298 para los Diablos Rojos. Por Copa Colombia nos hemos enfrentado dos veces, los dos terminaron empatados, uno 2-2 y el otro 0-0. Seis veces nos vimos la cara por Libertadores, tres victorias americanas, tres empates y cero victorias azules. Quiere decir que América internacionalmente se lleva a Millonarios por lejos. Seis goles para Millonarios, nueve para América. Por torneo Fox, un torneo amistoso, nos hemos enfrentado dos veces, con un triunfo para cada uno, victoria 1-0 para América y 2-1 para Millonarios. Eso fue este año, con un regalo de Bejarano. Por Merconorte, dos veces, con saldo de una victoria americana, dos goles a uno y un empate a dos goles. Tres veces por Copa Cafán, con dos victorias americanas y un empate con tres goles americanos y dos azules. Otro torneo en el que también estamos por encima de Millonarios. En torneos cortos, es decir, desde el 2002, se han enfrentado 27 veces, con saldo de nueve triunfos americanos, 11 azules, 7 empates, 24 goles rojos y 35 albiazules. En el Pascual Guerrero nos hemos visto la cara 14 veces. América ha ganado 5 de esas 14 veces. La última vez que América gritó una victoria y que consiguió los tres puntos frente a Millonarios fue el 3 de abril del 2010, cuando superó tres goles por dos, con una actuación increíble de Alexis Viera, un gran arquero recordado por un incidente que tuvo hace poco, atajando dos penales. Los goles en esa ocasión fueron de Sergio Galván Rey para América de Cali, en dos ocasiones, el goleador del fútbol colombiano. Por su parte, Millonarios ha sido victorioso en tres de esos 14 veces. La más reciente victoria de Millonarios en el Pascual Guerrero fue el 25 de agosto de 2018, cuando coincidencialmente, bajo la dirección de Gerson González, caería América ha derrotado dos goles por cero. Ese partido, me acuerdo que fue como a las 10, 11 de la mañana, una cosa así, por un tema logístico en Cali. Los goles en esa ocasión fueron de Iron del Valle, ex América de Cali, que ya no está. En Cali, Millonarios ha anotado 14 goles y América 17. Conciencialmente, bajo la dirección de Gerson González, se han presentado tres enfrentamientos. Una derrota inicialmente, después fuimos con un empate y esta sería la tercera ocasión. Esperemos que en esta sea victoria escarlata. Les recuerdo nuevamente que las mayores goleadas entre estos equipos fueron 5-2 a favor de Millonarios, el 3 de agosto del 58. Los goles de Víctor Vega, dos ocasiones, Orlando Lazar, Hugo Contreras y Marino Klinger, un gran e histórico jugador colombiano. Y el 25 de octubre del 59, doblete de Walter Marcolini, Jaime Lugo, Orlando Lazar otra vez. Y a favor de los escarlatas fue el 18 de septiembre del 94 cuando los escarlatas golearon o goleamos 5 goles por cero a los capitalinos. Ese día las anotaciones del cuadro americano fueron de Jorge da Silva, el Polilla da Silva en dos ocasiones, ex técnico, profe, un saludo para usted. Anthony de Ávila hizo también doblete y un tanto de Wilmer Cabrera, aquel lateral histórico también de América de Cali. La primera vez que nos vimos la cara entre americanos y embajadores fue en el 41, en una gira que Alfonso Senior, un gran dirigente del fútbol colombiano, organizó para Millonarios. En esa época dirigía o manejaba a Millonarios, lo gerenciaba. Pero oficialmente se enfrentaron el 10 de octubre del 48 en Cali, el América ganó 4 goles por cero, goles de Francisco Pacheco, Inocencio Paz Lazo en dos ocasiones y Dimas Gómez. La última vez que se vieron la cara americanos y Millonarios fue también en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Por esta liga, en la fecha 17, el 21 de abril del 2019, terminaría en un gran partido, un partido pasado por agua, en una cancha difícil. Esperemos que esta vez sea diferente. Un 1 a 1, terminó siendo el resultado final de este encuentro. Pero fue un partido que a los hinchas americanos, bueno, no solo a los hinchas americanos, a los hinchas del fútbol, a los hinchas de Millonarios, a todo el mundo en general, dejó satisfecho por la entrega, por la vehemencia, por el entusiasmo, por lo que los jugadores plasmaron en la cancha, por las atajadas de los dos arqueros, bueno, por una cantidad de situaciones que hicieron que este partido fuera de los más entretenidos de esta liga. Un poco de actualidad, a pesar de que ahora, en los cuadrangulares, todos comienzan de ceros, porque los puntos, los goles, todo el rendimiento que se hizo durante el torneo regular, el de todos contra todos, se borra. Nadie tiene diferencia, nadie tiene supremacía, nadie tiene nada a favor. Todos comienzan en igualdad, en igualdad de condiciones. La única diferencia es, tal vez, que comienzan de local, y que terminan de local los que terminaron de primeros, del resto no pasa absolutamente nada. Pero hablemos de cómo quedaron en la tabla. Millonarios terminó en el primer lugar con 39 puntos de 60 posibles, con un rendimiento del 65%, y una diferencia de más 15. Por su parte, América de Cali terminó en la cuarta casilla, con 32 puntos, también de 60 posible. Un rendimiento del 53.33%, y una diferencia de más 6. Millonarios es un equipo que en los últimos partidos no tuvo un buen rendimiento, digamos, que terminó empatando en sus últimos partidos, que tiene buenas individualidades, pero que tiene un problema, y es que tiene una nómina muy corta. Tal vez en estos cuadrangulares no sea tan fuerte por el desgaste que puede haber tenido los jugadores, América por su parte si viene descansado, el último partido frente a Pasto, la fecha 20, lo jugó con una nómina suplente, que fue la misma nómina que hoy enfrentó casualmente, y derrotó al Universitario de Popayán dos goles por uno. Prácticamente fue la misma. El único cambio en la nómina titular fue la salida de Quiñones Salla y la inclusión de Luis Jiménez, un digamos que habilidoso jugador que vimos en el segundo tiempo de este partido frente a Pasto, del resto fue la misma nómina. Ah, ok, también cambió el arquero. Jason Pinillos fue el arquero, Pedro Franco y Juan Camilo Mesa, los centrales, Jonathan Pérez por derecha, Cristian Flores por izquierda, Juan Nieva y Julián Guevara en la mitad de la cancha, un poco más adelantado a Daniel Huitrago, que se hizo un golazo de tiro libre, fue el primer gol, impresionante, un cobro muy bonito. Luis Jiménez, como les decía, por izquierda, por derecha, José Lugo nuevamente, y en punta Jason Medino, que fue el otro anotador, el que hizo el segundo gol y el que le daría la victoria al apóstome a América de Cali, para terminar como líder de su grupo en la Copa Águila, clasificado a la siguiente ronda, invicto, con un puntaje casi perfecto. Enhorabuena y felicitaciones para Gerson González, para la América de Cali, por su clasificación a la siguiente ronda. Bueno, después de la felicitación por Copa, vamos a seguir hablando de lo que será este partido. América tiene muchas posibilidades de salir adelante. Como les decía al comienzo del video, este es el partido que tenemos que ganar. Si América quiere ser protagonista, si América quiere ser finalista, si América tenga que disputar esta liga, tendrá que ganar este partido. ¿Por qué? Porque es el primero, hay que arrancar con pie derecho. Porque es el rival a vencer, porque es de local y la casa se tiene que hacer respetar, y porque si no, la ventaja que puede llegar a tomar Millonarios puede ser tal vez inalcanzable. Entonces, este partido no nos sirve empatar. Tal vez el de visitante sí, el de local no. Hay que hacer diferencia de local. Millonarios, como les decía, tiene ciertas falencias. Es un equipo que sale jugando desde atrás, que con una presión alta puede terminar equivocándose, que basa su fútbol en la mitad de la cancha con jugadores de muy buen pie, como Macalister Silva, como Marrugo, como Montoya, que hacen un tridente interesante. Dos jugadores, dos estandartes en la mitad de la cancha en recuperación, como Carrillo y Duque, que han tenido muy buenas actuaciones. Y en punta están pendientes al regreso de Ovelar. Está confirmado que Payares no va a poder estar en esta competición. Adicional, el Ratón Pérez tampoco va a poder estar en este partido. Y de cara a los cuadrangulares a futuro vamos a tener que cuidarnos en el tema de lo que serán las convocatorias, pero bueno, ya les hablaré de eso un poco más adelante. América, por su parte, tiene la posibilidad de salir avante. Es un equipo que viene con una formación, que viene implementando cosas tácticas, que viene haciendo las cosas bien, que tiene buenos jugadores, que está consolidando una nómina. Tiene la posibilidad de hacer. Y acabamos de ver una jornada de Champions en la que seguimos revalidando la teoría de que el fútbol es un deporte que se juega con los pies, pero que se gana con la cabeza. La cabeza, la actitud, la concentración, el dinamismo, la entrega, el estado físico, sumado a algo de táctica, a algo de dirección desde el banco, le permitirá a cualquier equipo salir avante ante cualquier situación. Hasta el más grande rival se puede vencer. Si no, pregúntenle a Liverpool con Barcelona. Hasta la causa más perdida se puede todavía intentar rescatar. Y si no, pregúntenle al Tottenham con el Ajax. Así que, si América llega a tener una muy buena actitud, si no se arruga porque tal vez la experiencia de los jugadores les pueda pasar factura y el Pascual Guerrero, que se va a llenar a su máxima expresión, a su máxima capacidad, juegue en contra de estos jugadores, el equipo puede salir avante. Yo sí les mando un mensaje a los jugadores de América, en el que utilicen esas 35.000, esas 38.000 almas, 36.000, no sé, las que les quepan al Pascual Guerrero. Utilícenlas a su favor, que ellos les transmitan esa energía y no una inseguridad, que les den la posibilidad. Créanme que siempre el hincha americano los va a apoyar. Y yo estoy seguro que se va a llenar por varias razones. La primera, porque el equipo viene jugando bien. Fue el único equipo que nunca salió de los cuadrangulares, que nunca salió de los ocho, los demás salieron. América estuvo en la octava posición, pero nunca salió. Un equipo que hizo buenas actuaciones, que siempre estuvo ahí, que fue protagonista, que se clasificó una fecha antes y que adicional me puse a la tarea de revisar los precios de boletería en otros estadios y América tiene la boleta más barata. Si ustedes analizan la boletería para este partido con millonarios, la boleta más cara cuesta 75 mil pesos. Me puse a revisar las ciudades principales, por ejemplo en Bogotá, la boleta más cara cuesta alrededor de unos 130 mil pesos. En la ciudad de Medellín, la boleta más cara cuesta 170 mil. Digamos que la normalita, la de Occidental, cuesta 88 mil. Y si nos vamos a Barranquilla, que puede ser la cuarta ciudad del país, la boletería más costosa cuesta 80 mil. Entonces América tiene un muy buen escenario porque el Pascual Guerrero es un estadio hermoso y tiene la boleta más cara de las ciudades principales. Entonces no hay excusa para que el hincha americano no acompañe. Es una semifinal, es un cuadrangular, es el partido que tenemos que ganar. Es nuestra localía. Arrancamos, tenemos que arrancar con pie derecho. Así que todas las condiciones están dadas para que el Pascual se llene. Espero que no haya ninguna excusa para que no quede una sola boleta en las taquillas. Yo tengo el pálpito de que América en estos cuadrangulares va a hacer cosas interesantes. Digamos que más adelante en el partido decisivo, que va a ser el último contra Millonarios en Bogotá, ellos no van a tener a su principal figura y el, digamos que el culpable de que Millonarios haya tenido tan buena campaña y es a Pariñez. Pariñez se va a perder las dos últimas fechas por la convocatoria a selección venezolana. Así que América tiene toda la posibilidad. Tenemos un grupo, digamos que no fácil, pero sí un poco más asequible. Hemos enfrentado a estos rivales, enfrentamos a Millonarios de local, empatamos con ellos. Enfrentamos a Unión Magdalena de visitante, le ganamos tres goles por cero. Enfrentamos a Pasto en su casa con una nómina suplente, completamente suplente y empatamos uno a uno. Las posibilidades, los números, las estadísticas nos dan la ventaja. Así que le tengo clara fe y una convicción grande a que América de Cali va a ser protagonista en estos cuadrangulares. Vamos a ver qué pasa después de este partido. Hablaremos de eso. Espero que podamos hablar de eso. Voy a tener una pequeña ausencia por un viaje, pero voy a tratar de estar conectado con ustedes. Y así sea, a través de otro medio les daré la información. Eso es todo lo que quería decirles. América va a ganar este partido, estoy seguro, estoy completamente seguro. Así que, hincha americano, vamos a apoyar. Vamos a estar ahí para no que nuestro equipo sienta el apoyo. No vamos a putear, no vamos a chiplar, vamos a apoyar. Vamos a darle confianza a estos jugadores para que muestren su potencial. Y espero que Gerson González sorprenda. Yo creo que nos va a dar una sorpresa en la nómina para este partido. Yo pensaría que la inclusión de Luis Sánchez va a ser fundamental, en vista que Jopito Álvarez no puede actuar por temas médicos. Y adelante va a meter a Jesús, a Viveros y a Aristilleta. Me parece que esa va a ser la nómina titular. Acompañada de Luis Paz, Sierra, Marlon Torres, Segovia, Quiñones o los dos Quiñones y Arleth Cadávit. No creo que Bejarano sea titular. Creo que esa será la nómina titular de América de Cali, pero bueno, esperemos a ver con qué nos sorprende el domingo Gerson González. Lo importante es que ganemos. Señores, como siempre les he dicho, si les gusta el contenido de los videos, solo deben suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartirlo, dejarnos un mensaje y su like. La bendición del Altísimo los acompaña en esta semana, acompaña al equipo, les dé la sabiduría y la paciencia para sacar este partido de adelante. Y recuerden que esas diablitas están ahí, llévenlas al estadio, acompañen, que los acompañen, que vivan esa pasión. A ver cómo se van a enamorar no solo de ustedes, sino de este equipo hermoso de nuestro corazón. Un abrazo para todos, que estén muy bien, nos estaremos hablando. Un pálpito, un pálpito, América va a ganar. Señores, cuídense mucho, un abrazo. Señoras también, señoritas, señoritos. Adiós, que estén bien. Adiós, que estén bien.